Mucho cuidado con lo que quiere hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque otra vez la burra el trigo, la misma cantaleta y aquí te voy a explicar qué es lo que pasó. Sígueme para que estés bien informado. Pues en Noticias de Última Hora por fin definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una fecha para entregarle la constancia de la presidencia electa a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero como siempre hay las letras pequeñitas y te explico. Pues Mónica Soto Fregoso acaba de señalar que sí se va a llevar a cabo esta entrega pero con una situación inesperada. Pues resulta que recibió 243 impugnaciones en contra de la elección presidencial y esto fue lo que dijo. El pasado 2 de junio se celebró en todo el país la jornada electoral a través de la cual la ciudadanía eligió entre otros cargos el de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 243 impugnaciones contra los resultados de la elección presidencial. Al día de hoy puedo informarles que todos los proyectos de sentencia relacionados con las impugnaciones a las que me he referido ya han sido debidamente circuladas y se encuentran en estado de resolución. De esta forma propondré al Pleno de este Tribunal que en los siguientes días se lleven a cabo sesiones públicas para resolver todos los medios de impugnación vinculados con la elección presidencial. ¿Cómo les gusta hacer la cardíaca? Pues la que ganó fue la doctora Claudia Sheinbaum. ¿No les queda claro? Ahora resulta que se erigen como paladines justicieros cuando ya sabemos que de fondo les están dando maicito. De otra manera, ¿en qué consiste eso de señalar las 243 impugnaciones que dicho sea de paso fueron proporcionadas por Xochitl Galvez Ruiz, alias La Brutarga? Siguen haciéndole el juego sucio a la derecha conservadora. La excandidata presidencial Xochitl Galvez propone un juicio ciudadano para evitar el aganday entre comillas de Morena y sus aliados con la sobrerepresentación. Señalando que Morena se llevó 10 millones de votos que le correspondían al PAN. O sea, esta señora no tiene progenitora. Una pregunta nada más. ¿Quién va a convocar a este juicio ciudadano? ¿Xochitl Galvez? ¿No pudo con la doctora Claudia Sheinbaum? ¿No pudo en las elecciones presidenciales ganar limpiamente? ¿Y ahora quieren hacer trampas con argumentos leguleyos? Pues no, fíjate que no. Y el pueblo está viendo cómo están actuando en el Tribunal Electoral del Pueblo Judicial de la Federación. Y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 impugnó las elecciones ante el evidente fraude, no le hicieron ni caso en el tribunal. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora los que se creían dueños de las instituciones pregonan una democracia que nunca llevaron a cabo. Dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mesías y es correcto, porque hizo que los burros que antes callaban como momias, ahora emitan juicios de este tipo. ¡Ay sí, ay sí! ¡Asústame, Panteón! El pueblo de México los va a llevar a juicio. ¡No, hombre! El pueblo de México ya decidió con más de 35 millones de votos. ¿No les queda claro? Tremenda guamisa que recibieron y todavía vamos a impugnar, vamos a llevar esto. ¡No, ustedes son minoría en este país! ¿No les queda claro? Supuestamente ya lo había entendido Xochitl Galvez y había llamado a la doctora Claudia Sheinbaum para felicitarla y que iban a hacer una oposición nueva. ¡No, ustedes no han aprendido nada! Y así, si siguen así, se les va a seguir ganando en todas las elecciones, porque no entienden que el pueblo de México pidió una cosa, el plan C. ¿Y cómo lo hizo? A través de la democracia, a través del voto popular. Impugnan las plurinominales porque quieren seguir robando. Vean ustedes, el INE se apegará al 100% a la Constitución. Tadey descarta otras interpretaciones para asignar plurinominales. Se les acabó el corrido. No, con sus reglas, con todo lo que ustedes pregonaron, con ello se les ganó. Es como dice el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Red, es como que quieren cambiar las reglas del partido a sabiendas de que ya perdieron. Nunca pensaron que el pueblo de México iba a votar de tal manera. ¿Por qué? Porque nunca quisieron cambiar la ley. Lo reconoce hasta el propio Javier Lozano. Debimos haber cambiado el 54 constitucional. No lo hicimos en su momento. Ahora nos amolamos. Pues Morena no va a ceder la mayoría calificada. Al menos en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, se van a llevar a cabo negociaciones. Entonces, lo dijo el propio Javier Lozano. No tiene que votar el PRIAN con dos senadores que digan, pues no vamos a asistir. Con eso, Morena tiene la mayoría. Y se va a efectuar el plan C. No hay escapatoria. Pero ya sabemos de dónde vienen estas impugnaciones. De la propia Norma Piña, que en su momento se reunió con Vandalito. Pero no pueden negar todo lo que han hecho en contra del pueblo de México. Recordemos que en unas declaraciones salió el famoso audio donde la señora amagaba a Felipe Fuentes con revelar todo el cochinero que hay en el tribunal. Si se quitaba a Reyes Rodríguez Mondragón, que no se nos olvide cómo han hecho de las suyas. Entonces, está bien fácil. ¿Por dónde viene el tiro? ¿Por dónde viene la jugada? ¿Quieren impugnar la elección? ¿Quieren argumentar que fue fraude? ¿Al estilo Venezuela? ¿Para que intervenga la ONU? Que, por cierto, quiso meter sus narices en este proceso electoral. También la OEA. ¿Qué cosa tan fea? Dice el presidente. No, ustedes no mandan en este país. Y Estados Unidos, los gabachos, no se van a meter. No van a dar la cara por ustedes. Entonces, ténganlo en cuenta, se acabaron los privilegios, se acabaron los lujos. El pueblo de México ya decidió y dijo Claudia Sheinbaum, presidenta 2024-2030. Hoy más que nunca hay una democracia participativa, donde todas las voces cuentan, hasta la de la derecha conservadora. Y vean qué tanta democracia hay en este país, que se reúne Sandra Cuevas con Lipe El Briago y Margarín Flazabala, para llevar a cabo un proyecto de oposición, para acabar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dan vergüenza. No, no causan lástima. Dan vergüenza, dan pena ajena. A ustedes no les interesa el pueblo de México. Quieren seguir efectuando latrocinios en este país. Quieren seguir viviendo el erario. Nada más que eso ya se les acabó. El pueblo de México ya sabe, ya los conoce, los tiene identificados. Por más que se vistan de seda, como dice el dicho, a Mona aunque se vista de seda, Mona se queda. Y ahí está, es el caso de los partidos políticos. ¿Quieren argumentar que hubo fraude? ¿Quieren intervencionismo extranjero? Síganle, porque van a seguir perdiendo. 2024-2030, todas las elecciones las pierden. En el 2030 la elección presidencial la pierden. Qué bueno. Y pues bueno, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. También aquí en TikTok. Nos vemos hasta la próxima.